Bueno, ayer veíamos cómo ya se presentaban los principales líderes, o sea, los líderes que inauguraron esta asamblea y esta tarde pues estaría tocándole el turno al presidente de la República Dominicana. Los temas este año se esperan que estén focalizados justamente en el tema de la pandemia, que sería, digamos, el segundo año que estaría hablando sobre eso, recordando que el pasado 2020 participó en esta asamblea de forma remota, en un video pregrabado, y en ese momento pues el presidente Luis Abinader se refirió a la democratización y los accesos a las vacunas contra el COVID. En este caso, pues además de ese tema, se espera que esté hablando del impacto del cambio climático, el endeudamiento y además, y por supuesto, sobre el tema de los haitianos, de la crisis haitiana, todo lo que acontece dentro del país, hermano, y obviamente cómo la posición que juega la República Dominicana en este tema. Sobre la crisis de Haití, donde sabemos todas las tragedias que han pasado y cómo el país pues ha tenido que ser solidario y enfrentar situaciones particulares, pues ya el presidente Luis Abinader había anticipado en declaraciones que había dado antes de entrar a las sesiones, que es un tema que obviamente la República Dominicana no puede ser el único que la enfrente porque no solamente afecta a la República Dominicana. Y en este caso, precisamente donde coincide con esta gran cantidad de miles de haitianos que se encuentran apostados, atascados en Texas. La imagen que estamos viendo en pantalla es una imagen tomada por la agencia Reuters y que es Reuters, que han compartido justamente ese era el puente del cual hablábamos que habían incluso nacido ya 10 bebés. Antes de ayer nacieron 10. 10 bebés habrían, no, no sé, esa imagen que... Una pregunta, esos niños que nacen ahí, ¿qué ciudadanía tienen? Bueno, eso es justamente... De acuerdo a la ley norteamericana, si tú naces en territorio norteamericano, tú eres norteamericano. Ya, tú eres norteamericano. Pero no estoy seguro de si tú eres, si tú no estás ingresado desde el punto de vista migratorio, la mamá, si el niño es norteamericano. Claro, ahí... Que llame doña... ¿Cómo que se llama ella? Dios mío, se me olvida el nombre. Ahí, 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 ahí. Bien. Esta señora que es muy experta en visa. ¡Ay, doña Yadira! Doña Yadira, mujer. Vamos a llamar a doña Yadira para que me diga si eso... Patricia Polanco, que me escriba. Ah, que Yadira luego le puede echar un boche. Escribe a la Patricia ahí para que nos diga. Vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer la consulta. Así es. Y a esas niñas bellas que llegaron al estudio. Ahí, como que a ustedes se les fueron los ojos mirando esas dos lucecitas que nos acompañan hoy acá de visita en el estudio. Justamente con el tema migratorio, refiriéndose a esa cantidad de personas que se encuentran ahí, el tema haitiano sigue siendo de interés de los líderes. Tú viste que ayer habían 20 mil en Colombia. En Colombia, eso iba. Estacionados que van para allá. Dentro de las declaraciones que se recogieron en esos que están apostados en Colombia, hubo uno de los migrantes haitianos que hablaba de la fecha tope en la que él tenía que estar en esa frontera de Estados Unidos para no perder el ticket que él compró para poder cruzar el río. O sea, incluso el negocio y la mafia, la situación que se da en torno a todo esto. Pero ¿y esa gente que están cruzando el río tienen un ticket? ¿Cómo así? Hay como un orden en el que va la caravana, que incluso sería de mucho interés que empecemos a ponerle atención a esto. Él hablaba de que él tenía que estar en esa frontera antes del 6 de octubre para no perder el cupo que él compró en esa caravana y en esos cruces que se están haciendo. Pero ¿y estas imágenes con esos salvavidas y eso? ¿Dónde es eso? Explícame esa situación porque no la entiendes. Esas son imágenes. Porque son unos botes que se están montando. Estas que están pasando ahora mismo, no tengo precisión de dónde están. Pero definitivamente a este tema que, como vemos, ya no solo afecta a la República Dominicana de manera directa. Por el cruce de la frontera dominico-haitiana, ¿no? Lo que eso implica y la migración no regulada y todo lo que internacionalmente debe estarse revisando, ¿no? Pues vemos como ya en Estados Unidos, Centroamérica, pues también está esta dramática realidad que vive el pueblo haitiano. Pues también es una situación que más que nunca debe ponerle atención toda la región. Nos confirma producción que las imágenes de los botes es en Colombia. O sea que eso que estamos viendo en Colombia. Son los 20 mil que están en Colombia. Así es. Cruzando allá mismo el río. Así es. Entonces, nada de eso se espera que el presidente Luis Abinader hable esta tarde. Que el jefe de Estado, pues, haga hincapié en poder, entre todos, pues, buscar una situación a la problemática, no solo migratoria, sino también económica y social que se vive en Haití. ¿Tú escuchaste el discurso de Biden? No, ¿lo escuchaste? No lo escuché completo, pero él quiere ahora ser un poco más diplomático, digamos, que lo que fue anteriormente. A mí me causó mucho pesar el discurso de Joe Biden, porque en ese discurso no, primero, se habla de que Estados Unidos, de que tenemos que salir, por ejemplo, un punto fundamental de lo que Biden habló en el día de ayer. Que Estados Unidos está preocupado y que todos, él hizo como una serie de preguntas, preguntas a las cuales todos debemos de obedecer, digamos, todos debemos de abnegarnos a responder y a preocuparnos por ellas. Válido el ejercicio, pero bajo la sombrilla de que Estados Unidos iba a liderar en las acciones para garantizar una respuesta satisfactoria a esas preguntas. Vamos a ponerlo así. Ok, primera pregunta. Queremos erradicar la crisis del COVID y necesitamos garantizar la vacunación de toda la población del mundo que lo requiere. Estados Unidos no ha hecho nada para eso. O sea, el aporte de Estados Unidos a COVAX ha sido ínfimo. La facilitación de Estados Unidos a que Latinoamérica, que es su patio, y ahora sí que se ve que patio, porque fíjate como los haitianos, a pesar de que tienen que cruzar un charquito, están allá en el patio. No, nadie se ha preocupado por la vacunación, no de Haití, de Latinoamérica en general. Pfizer ya quiere vacunar a los niños de cinco años, pero los norteamericanos. Pero no hay vacunas diseminadas por toda Latinoamérica de origen americano. Las vacunas que están en Latinoamérica desde la Patagonia en Argentina son las rusas, las Sputnik o las de Sinovac. Esas son las que están en el mundo, esparcidas, y sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Y de hecho, la Sociedad de Pediatría Dominicana lo que está recomendando es que nos pongamos a los niños pequeños, les pongamos la de Sinovac. Y cuando tú hablas con los médicos, te dicen, y obviamente ya China ha inoculado 47 millones de niños chinos con la de Sinovac, que esa es la, que con ella no va a haber peligro nunca, porque esa es una vacuna en base a virus atenuado, que es el esquema tradicional del cual la humanidad tiene más de 100 años manejando. Ok, pero al lado de eso, te hace esa primera pregunta, entonces tú dices, bueno, ¿y qué? Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con el tema del calentamiento global. Bien, válido, estamos de acuerdo. Ese es un tema muy preocupante para la humanidad completa. Pero mientras tanto, tú lo que le estás vendiendo a submarinos nucleares, Australia, o sea, estamos preocupados por el tema del calentamiento global. Bien, ¿qué se está haciendo para garantizar, por ejemplo, la transformación a energía renovable de los países que actualmente utilizan energía en base a combustible fósil de parte de Estados Unidos, que volvió al Acuerdo de París? Eso es muy tímido, ¿entiendes? Eso es muy tímido, eso no es suficiente, that's not good enough. Y cuando habla, entonces dice, nos salimos de la guerra de Afganistán. Una nueva era diplomática. Una nueva era de paz, pero entonces en la nueva era de paz, nada más habló de Indo-Pacífico, por el tema este que tenemos en el medio ahora mismo, de Indo-Pacífico. No habló de este lado. Y yo en ese momento dije, caramba, hace falta Fidel. Es un, definitivamente lo que se vio del discurso del presidente Biden, es un discurso cargado de populismo, en cierta forma. Yo no sé si populismo, honestamente, no me pareció populista. No, no me pareció populista. Porque, bueno, tú puedes decirle populista en el sentido de que son promesas vacías. Promesas que al final de cuentas, por de alguna forma decir, mira, la gente quiere que se hable de esto, la gente quiere que escuchar sobre esto, vamos a decir esto, pero al final, en esencia, es un cántaro vacío, como decimos en el campo. O sea, es como que al final tú no tienes nada sólido o no enfocado en las reales necesidades. ¿Cuál es el plan detrás de eso para realmente aportar? La posición de Biden y la situación de los Estados Unidos ahora mismo es muy complicada. Ahora mismo la agenda legislativa de los Estados Unidos en esta semana que viene, o sea, esta semana la han declarado ellos como la semana más trascendental desde el punto de vista de la agenda legislativa, probablemente para todo este gobierno. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley de lo que le llaman el Infrastructure Bill tiene dos facetas. Tiene un proyecto de Infrastructure Bill grande, que es el que están promoviendo los demócratas de izquierda, los progresistas, lo que llaman el ala liberal, ¿verdad? Lo de Fab Four, Alejandro Ocasio-Cortez y el resto del equipito, incluyendo a Bernie Sanders desde el punto de vista de los senadores, y el lado moderado tiene un Infrastructure Bill de 1.3 trillones. Hay uno de 3.5 y hay uno de 1.3. Y los dos, los liberales han dicho, si no me agarra el grande no te doy el chiquito. Y en esa situación, en esa coyuntura, este señor tiene que manejar los temas, digamos, internacionales. Y al mismo tiempo tiene una gran crisis migratoria. Una crisis migratoria que tiene dos facetas muy particulares, porque la faceta de afganos se está manejando de una forma, todo el mundo sabe que es como un tente ahí, para ver cómo yo resuelvo el hecho de que abandoné aquello, y fíjate si el tema es grave, que los talibanes que están definidos como los enemigos de la humanidad y los enemigos del orden establecido en el mundo, quieren un espacio en la ONU. Ellos quieren un espacio en la ONU. Quieren un espacio en la ONU. Y la ONU no le puede decir que no al país que se llama Afganistán. Y si el país que se llama Afganistán decidió que sean esas tribus que lo gobiernen, tú no puedes decirle que no. Tú tienes que dejarlo entrar. Sí, esa es una parte delicada, en cierta forma, de lo que está pasando ahora en este encuentro diplomático. Se supone que la Asamblea General de las Naciones Unidas debería estar evaluando este cambio de representación de Afganistán, porque el que está ahora mismo en esta asamblea es el que estaba representando en la gestión pasada, que antes de que ellos asumieran el poder, el designado anteriormente por lo que ellos denominaban en el país democrático, pues las solicitudes de los talibanes ahora deberían estar siendo consideradas por el Comité de Credenciales. Y eso también entonces pone en una situación de crisis, de batalla, lo que pudiera estar dando como respuesta este comité por las acciones que deberían estarse tomando a partir de ahí y las posibles respuestas dependiendo de su posición, de la decisión que tomen también. Bueno, son tantas cosas que se están dando de forma simultánea. La simultaneidad en el mundo es realmente un tema interesante, ¿no?, cómo tú manejas tantas variables de forma simultánea. Lo cierto es que... Y mire, y sobre eso se refirió ayer justamente el secretario general de la ONU en su intervención y mandó al mundo a abrir los ojos, a estar atentos y utilizó una expresión muy particular de avivarse, porque el mundo ha estado amenazado y está dividido y que entonces nosotros como líderes, en este caso los que estaban ahí presentes, pues deben estar más atentos para que las cosas que están pasando, casi como bola de nieve, dejen de sorprendernos y que los problemas empiecen, dejen de estar explotándonos en la cara como naciones.